¡El Chapulín Colorado! Están todos. Y está el Chavo del Ocho. No, y está el Doctor Chapatín. Que tiene la bolsita. Kiko. ¿Ese es el Chompiras? Estamos entrando a uno de nuestros lugares preferidos de Ciudad de México. Todavía ni lo conocemos, ni lo vimos, nada. Pero ya sabemos que va a ser el favorito. Sí, pero espera. ¿Ese quién es? No lo conozco. Ese es Don Barriga. Ah, Don Barriga. Ese es Kiko. Ese es el Chapulín. Ese es el primo, el que era el primo malo. Ah, no, ese es el hijo de Don Barriga. Ñoño, ese es Ñoño. Bueno, vamos a conocer un lugar épico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me desataron los colores. Entonces hay una tienda del Chavo del Ocho. Se me desataron los colores en el momento menos indicado. Estamos entrando a Champley, recontra Champley. Acá ya podemos ver cervezas de Don Ramón. Y la chica que nos recibe nos acaba de decir, síganme los buenos. Che, no, espera. Mirá esto, mirá esto. Estás en la casa del Chavo del Ocho, Fer. ¡Oh, oh, oh! Como estamos cerca de lo que es Noche de Bruja, me sale, pero no es en el Chavo del Ocho. No. Es Día de los Muertos. Día de los Muertos. Está el Chavo y Don Ramón vestidos de muertos. La verdad que me parece una locura estar acá adentro. Es muy, pero muy raro. Estoy en la vecindad del Chavo. Es decir, pensé que cuando era chico siempre quise estar acá, en la vecindad del Chavo. Ver que hay acá adentro. Es un sueño cumplido esto. No puedo creerlo. ¿Podemos ir a ver si sale la Bruja del 71? No, yo tengo miedo de eso. Ahora, esperá. Hay mucha gente que seguramente esté viendo este video y no conozca quién es el Chavo del Ocho. Pocos, pero puede haber. Puede haber, puede haber. Fer me dijo, ¿cómo hay gente que no conoce el Chavo del Ocho? Y bueno, para mí hay gente por ahí de Europa o de Estados Unidos que por ahí no conoce al Chavo del Ocho. Porque por ahí es muy latino el Chavo. A ver, el Chavo del Ocho fue una serie que se hizo más o menos en los años 70. Que era una serie muy familiar. Era cómica, pero tenía un humor muy, pero muy lindo. En el cual había varios personajes. Entre ellos estaba el Chavo del Ocho, que era el personaje principal que vivía acá adentro. Vivía adentro el barril, pobre. El Chavo vivía adentro de un barril y era pobre él. Y salía así el Chavo del Ocho. Dentro del barril. Sí, y muchas veces le faltaba comida y bueno, era su casa acá adentro. Ahora yo te digo, vivir dentro de un barril es bastante apretado, ¿no? Claro, porque era pobre. Yo de chico pensaba que estaba buenísimo vivir dentro de un barril, pero creo que no. Mirá cómo estoy acá. ¿Te ha atrapado? Sí. La verdad que no, no está bueno, pero bueno, era la opción que él tenía para vivir. Y después está otro personaje muy importante que es Don Ramón. Don Ramón era un personaje en el cual no tenía mucho dinero. Vamos a acercarnos a Don Ramón. Sí, vamos a acercarnos acá a Don Ramón. Siempre como que le faltaba dinero, ¿no? No podía pagar la renta. Chusma, chusma. Era bastante pobre. Y su hija era la Chilindrina, ¿no? La Chilindrina era amiga del Chavo del Ocho. Y después acá se encontraba Doña Florinda. En el 14, Doña Florinda realmente necesito... Está cerrado, debe estar cerrado. Ay, no puedo abrir, quiero entrar a la casa de Doña Florinda. No, me imagino adentro de la casa de Doña Florinda debe ser tremendo. Sí, no lo puedo creer. Vivía con su hijo, que es Kiko, ¿no? Que también era amigo del Chavo del Ocho. Entonces, los tres nenes eran la Chilindrina, el Chavo del Ocho y Kiko. Había más. Había más. Ahora vamos a nombrarlos. Los que estaban, pero bueno, acá había Doña Florinda. Doña Florinda salía, me parece que con el profesor Jirafales. Le gustaba. Le gustaba, ¿no? Siempre decía, vamos a tomar una tacita de café. Sí, le invitaba a tomar una tacita de café y me dijo que estaban ahí enamorados. ¿Le gustaría pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? No, pase usted. Después de usted. Porque el profesor era el profesor de todos los chicos que vivían acá en la vecindad. Pero cabe aclarar que Doña Florinda tenía una posición económica un poquito mejor que Don Ramón y ni hablar que el Chavo del Ocho. Por eso Kiko siempre andaba con su paleta, fanfarroneando, que estaba con una paleta gigante. Y el Chavo se ponía muy mal porque él no tenía su paleta y muchas veces el capítulo era que le robaba la paleta o cómo él conseguía una paleta. Me acuerdo que se ponían así, mirá. ¿Así hacía con la paleta? Yo tengo mis paletas, yo tengo mis paletas, no te las voy a convidar. Y se iba. Y se iba. Y el Chavo estaba como, tiene mis paletas. Ahora, ¿quién vivía acá? Esto daba miedo, un poco. A mí me da mucho miedo un día que entraron acá adentro. Porque al Chavo y a todos los niños de la vecindad le daba miedo a las brujas del 71. Claro, acá vivía... Porque creían que era bruja. Y era re buena, pobre señora. Pero los niños hacían en su mente la película de que la bruja del 71 tenía adentro una cacerola gigante y hacía pócimas y era muy mala. Y si vos entrabas te iba a comer. Era como bien bruja. Ahora, la bruja del 71 gustaba de Don Ramón, ¿no? Sí. Y Don Ramón no le daba bola. No, le tiraba palos y Don Ramón no lo agarraba o no le interesaba. Después había otro personaje que no vivía acá en la vecindad que era el señor Barriga. ¿Qué hacía el señor Barriga? El señor Barriga venía y cobraba la renta. Y muchas veces Don Ramón se hacía el dolobu y no tenía para pagarle. Entonces se escondía para que Don Barriga no lo vea. Y muchas veces Don Barriga se enojaba. Viste, como dale, si no me pagaste voy a echar. ¿Alguna vez le pagó Don Ramón al señor Barriga? Yo no vi nunca, nunca he visto lo que le haya pagado. No. Para mí estaba ahí de arriba. Pero es que realmente le costaba. Me parece como que le costaba el tema del trabajo. Tiene lo que le pueden poner a Eros en Nueva York. Una cosa para que no ruede. Ah, claro. Lo hicieron para que nadie haga eso de lo que estás haciendo vos. Le pusieron un candado feo. Había un meme que circulaba por ahí que mostraba como era dentro del barril y tenía adentro una televisión, como que había un piso para abajo. Hoy vamos a descubrir qué hay dentro del barril del Chavo del Ocho. No, no, no les vamos a mostrar. ¿No? No. ¿Qué secreto? Es que es algo que si no les vamos a matar a muchas infancias. No les vamos a mostrar lo que había acá. Ahora yo quiero descubrir y a ver, quiero hacerte una pregunta. Si sos muy fanática del Chavo del Ocho. Es una pregunta muy difícil. ¿Quién vivía en el 23 ahí arriba? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Vamos a responder allá arriba. Antes de responder eso, acá, ¿saben quién estaba? ¡Sí! ¿Quién lloraba acá? Acá lloraba Kiko. Acá lloraba Kiko. ¿No lloraba sí? Sí. ¡Pi, pi, pi, pi! ¿O ese era el Chavo? No, ¿cómo lloraba Kiko? ¿Cómo lloraba Kiko? Me olvidé. No me acuerdo, me olvidé. ¡Qué feo! Porque creo que pi, 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 hacía el Chavo cuando Don Ramón le pegaba en la cabeza. ¡Pi, pi, pi, pi! Pero no me acuerdo acá cómo lloraba Kiko. Una cosa muy fea, triste, no recordar eso. Bueno, ¿quién vivía acá? Acá en pocos capítulos apareció una chica llamada Patty. No sé si te acordás. Sí, 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 Patty. Y Patty vivía acá. Subí, subí. No era un lugar donde se acostumbraba a que viva gente, pero Patty por ahí en uno o dos capítulos venía acá y vivía acá. Patty obviamente era muy llamativa, muy linda y todos los chicos, Kiko y el Chavo, gustaban de Patty. Era medio como inalcanzable, también tenía su paleta y era como, estaba bien vestida. Que creo que era la misma actriz que Doña Florinda. Creo que sí. Si no me confundo. Bajemos las escaleras. Hay que aclarar que este no es el lugar original a donde se filmaba toda la serie, ¿no? Esta es una representación que se hizo junto con el bar y toda la movida que hay acá alrededor del Chavo. Este es el set del Chavo del Ocho, ¿cómo era? Y está muy bien. Sí, muy parecido. Mirá los cajones ahí. La escoba, la escoba. Dame la escoba. La escoba es tremenda, la escoba es tremenda. Creo que está agarrada. No, está agarrada. No me hagas esto, alguien que me desagarra la escoba, por favor. Y acá venía Doña Florinda a lavar la ropa a veces. Todo está agarrado. Todo está agarrado. Todo está agarrado. Ahora, me encantaría entrar a lo que es a donde vivía Kiko, ¿eh? Porque era la casa más cheta, pero muchas veces pasaron cosas ahí. Sí, pasaba de todo en las casas. En la de Don Ramón también pasaban cosas. Las popis. Es muy bueno. Acá tenés, mirá, las tortas del Chavo. Las tortas del Chavo, claro. Porque acá en México, a lo que son los sándwiches, ellos le dicen tortas. Por ejemplo, la torta de jamón. Mirá, y acá cómo se llama este tacos. 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 No contaban con estas promos. Bueno, sí. A ver, este lugar también tiene un lugar para comer. Ahora vamos a seguir con todo lo del Chavo del 8, pero vamos a comer algo primero. Yo me voy a pedir una torta de jamón del Chavo del 8. ¿Hay torta de jamón? Bueno, acá estoy viendo el menú. Me parece algo tremendo. A ver. Tremendo. Escuchá. Escuchá lo que hay. Hay tortas de jamón del Chavo del 8, Fer. La que comía el Chavo con frijoles, lechuga, jitomate, cebolla, chiles y chanfle a tu elección. Acompañadas con papas francesas. Así que yo me voy a pedir esta, una torta de jamón del Chavo del 8. ¿Qué chanfle? Y no sé, algo raro acá. Chanfle en realidad para mí es como, ¿viste cómo decís? Chanfle. Es como, qué cagada. Qué cagada, chanfle. Pero en la comida me parece raro. Ah, no sé. Algo raro hay en la comida. Y después hay algo que me encantó que yo me iba a pedir, que es esto. A ver si las encuentro. Acá están, mirá. Bebidas. Y yo me voy a pedir un agua fresca del Chavo del 8. Hay una que dice, la que se parece a tamarindo, pero es de limón, pero sabe a jamaica. Después está, la que se parece a jamaica, pero es de tamarindo, pero sabe a limón. Y después está, la que parece a limón, es de jamaica, pero se parece a tamarindo. No, me re marió. ¿Por qué es eso? A ver, ¿por qué te marió? Porque el Chavo en un momento empezó a vender aguas frescas para juntar algo de dinero. No sé para qué empezó a vender aguas frescas. Y como que las mezclaba, empezaba a mezclar una y otra. Entonces era un despelote de gustos y la gente se mareaba. Ah, bueno, muchas gracias. Ay, perdón. Llegaron las aguas frescas. Aguas frescas del Chavo. Cumpliendo un sueño estar en este lugar. ¡Qué rico que está! ¿Sí? ¿A qué sabrá? ¿Jamaica? ¿Es de tamarindo? ¿Pero sabe a limón? ¡Uy, está deliciosa! Voy a decir una cosa. Cuando diré, chicos, ese capítulo me dio muchas ganas de tomar aguas frescas. Cuando decía de jamaica, de tamarindo, yo dije, ¿por qué en Argentina no hay agua de jamaica? ¿Por qué no hay de tamarindo? Bueno, acá estoy probando las aguas frescas. Después de mucho tiempo de que veía el Chavo de Ocho. ¿La mía de tamarindo o no? No, la mía de tamarindo es de tuya de limón. Ah, pero no parece de limón por el color. Porque sabe a jamaica. ¡Ah! ¡Qué quilombo! Llegó la comida, amigo. ¡Qué hermoso! No lo puedo creer. Voy a comer la torta del Chavo de Ocho, que me parece que es una torta un poquito más grande. El Chavo de Ocho comía algo más pequeñito. Mirá lo que es esto. Tiene de todo, ¿no? Pero bueno, esa es la famosa torta de jamón. ¿Viste cuando uno se pregunta qué era la torta de jamón? Mirá, tiene frijoles. La torta de jamón. Para nosotros, los argentinos, la torta es como si fuese para el cumpleaños. Prender la torta, la velita, es algo dulce. Acá la torta es algo salado. Uy, se me hace agua la boca, ¿eh? ¿Y vos qué te pediste? Yo me pedí lo que es un queso fundido, que ya me lo había pedido la otra vez y me encantó. Viene con chorizo, pero le pedí que se lo saquen. Y lo podés meter en una fajita. Bueno, buen provecho, amigos. Vamos a comer el sándwich del Chavo de Ocho. Ahora vos te pediste el queso acá, pero acá había como un chorizo y siempre le decís a la gente que te saque el chorizo o la carne de tu plato. Es que no me tienes paciencia. Bueno, toma, comételo vos. Uy, se te cayó todo, Fer. Fue sin querer queriendo. Parece que te comiste todo, ¿eh? ¿Cómo estaba la comida? No, no, estaba, este quesito estaba delicioso. Lo sospeché desde un principio. La verdad estaba delicioso esto, pero tengo más hambre, no me llené. Bueno, pero no te enojes. Me encantaron esta agua fresca. No, amor, no se dice aguas frescas, se dice aguas frescas. ¿Cómo es? Aguas frescas. ¿Y qué dije? Aguas frescas. ¿Cómo es? Aguas frescas. ¿Qué dije? Agua. Bueno, muy rico todo, ¿eh? Muchas gracias. Nos gusta pasar a tomar una tacita de café, también tenemos los chupitos de Doña Florinda. Ay, yo me vuelvo loca, solo más. Gracias, gracias por haberme dicho eso, me alegras que el corazón. Ay, Dios. Gracias. Ay, Dios. Cuántas cosas buenas nos enseñó el chavo, más allá de un montón de chistes, nos enseñó muchas cosas buenas. Nos enseñó también que hay gente que no tiene para comprarse lo que el otro, sí, lo tiene para comprar. Entonces hay esa rivalidad o esa, uy, el otro tiene una paleta y yo no la tengo y las diferencias clases sociales, nos enseñó un montón de cosas que, bueno. Nos ha hecho llorar el chavo, lo ha hecho más de una vez. Yo me acuerdo el capítulo donde el chavo se va con el cosito acá, con el palito, y te dicen, no te vayas, chavo, no te vayas, chavo, le dicen. No te vayas, chavo. Es tremendo. Es normal querer llorar en este momento. Sí, el chavo te hace llorar. Te hace reír, te hace llorar y te hace dar la vida de una manera diferente. Sí, es que igual además de eso me gustaría hablarte un poquito de Chespirito. Y, bueno, me gustaría también obviamente hacer mención al gran creador de lo que es el Chavo del Ocho, que fue Chespirito, que le dicen, ¿saben por qué le dicen Chespirito? Bueno, porque él escribía mucho y escribía muy bien sus obras y todas sus ideas y le decían, vos sos como Shakespeare, y él le decía, no, yo soy Shakespeareito, soy Shakespeare pero en chiquito. Y no sé, esa humildad que tenía Chespirito y todas las enseñanzas que nos dejó a través de Chavo del Ocho, es algo que hasta el día de hoy lo recordamos y es una persona que yo admiro y me enteré que hace unos tres años más o menos murió, me enteré acá en México, murió Chespirito hace como unos tres años, así que falta poco para el día de muertos, seguramente muchos lo vayan a poner en el altar con su foto a Chespirito, que es un gran inspirador. Para mí particularmente es un gran motivador porque su gran éxito en realidad lo tuvo pasando los 40 años, entonces eso nos deja una gran enseñanza de que no hay que lograr las cosas, el éxito de joven, de tan joven, sino que uno no importa la edad, con el tiempo puede lograr las cosas, no importa si tenés 40, si tenés 50, si tenés 70 años, podés ser el Chavo del Ocho cualquier edad. No hay edad, no hay edad para viajar, ni para crear nada, ni para... obviamente que sí hay limitaciones, no vamos a decir como que todo el mundo puede hacer ciertas cosas, porque hay limitaciones, pero hay que buscar la manera de adaptar nuestros sueños a lo que tenemos en el momento. Es un ídolo, pero desde que soy muy chiquita, lo admiro por todo, toda su manera de comunicar, díganme a dónde se vio ese humor y esa serie tan sana, tan familiar y que te deja tantas enseñanzas. Yo solo lo vi acá en el Chavo del Ocho. México nos regaló el Chavo del Ocho a Argentina y a Latinoamérica que nos marcó. Y aparte de todo lo que es el restaurante, la sala de juegos... Espera, quiero decir que actuaste muy bien, eh. Me gusta tu actuación. La verdad que me gusta mucho tu actuación. Gracias, porque, como dice mi psicóloga, soy actriz. Sí, no, es verdad, sos actriz. Bueno, tenemos acá todo lo que es el merchandising del Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, así que vamos a ver qué hay. Y este está muy bueno, este cartel. Pague la renta. La Eterna Lucha. Señor Barriba versus Don Ramón. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Ay, está genial ese, eh! Está buenísimo. A veces no tenemos nada de lugar en la casita. Un mini barrito. ¡No! ¿Y qué era dentro? ¡Oh, sí! ¿Qué hay ahí? ¿Qué es? Son chinos. ¿Por qué haces el ruido? Porque al agitarlo, son en la parte de abajo. ¡Ah! ¡Chimoy! ¿Tiene para probar? Sí. Al momento de que tú haces esto para sacudirlo, la parte de acá tiene... ¡Ay! Tú lo sacudes en tu producto o tu alimento y... ¡Ah! Se le pone la cocina sal. ¡Ah! ¡Claro! ¡Muy bueno! ¡Ándale! ¡Di que sí! Se acompaña con fruta, algunos líquidos, con jugos. En este caso, en México, es muy cotidiano a verlo en cervezas. ¡Ah! ¡Le pone un chimoy! ¡Wow! Bueno, gracias. ¡Gracias! ¡No! ¿Qué es esto? Las pastillas de ch... Dice no tocar. Yo casi lo tocaba. Las pastillas de chiquitolina. ¿Vos te acordás lo que era eso? El Chapulín Colorado, se tomaba unas pastillas de chiquitolina y se hacía chiquitito. Dice que lo podemos agarrar. ¡Ah! ¡Es muy bueno, las pastillas de chiquitolina! No, esto me lo voy a comprar. Yo siempre me quise volver chiquito. Para esconderme en los lugares. ¿Con esto te volvés chiquito? Te lo ves así. Entonces vos vas y te escondés por todos los lugares. ¡Vale 110! ¡Qué bueno! ¡No es caro! Las pastillas de chiquitolina del Chavo. Este me lo voy a llevar. Bueno, vamos a llevarlo. Este lo llevamos. Mirá. Una tazita para tomar el café. ¡Es muy buena! Y se va a empezar a bailar. Sí. Y tiene el Chavo. Mirá. En diferentes lugares. En diferentes lugares. Va en México. Me encantó. Está re linda. Y también tiene una para tomar el café. También. Y mirá lo que hay acá. Tenés las tazas del Chapulín. Pero mira esto. Acá atrás tuyo. Mucho mejor. Tenés la remera del Chapulín Colorado. Y esta. Mirá. Me encantó. Noooo. Esta me encantó. Me encantó esta remera. ¿Cuánto está? 300 pesos. Mirá. Está muy buena. Lo voy a convertir en chiquito. Mirá. Acá dice. Como la vi en la TV. La única inigualable. Como la vi en la TV. Acá dice. Reducción a 20 centímetros. Vas a quedar bien chiquito. Vas a quedar muy chiquito. ¿Me tomo una? Sí. A ver qué pasa. ¿Cómo se abre esto? Pero no lo quiero abrir. Lo quiero dejar así toda mi vida. Bueno. Pero después guardás otras pastillas. ¿Cuántas veces vas a quedar siendo chiquito igual? A ver. Vamos a cerrar algo. A ver cómo es la pastilla. El Chapulín hacía así. Hacía así. Y se hacía chiquito. ¡Uh! ¡Tan buena! ¿Ya te estás haciendo chiquito? Sí. Amigos. Cayó la noche. Y estamos en lo que es el Arenas Ciudad de México. Porque venimos a ver un show. Y nos venimos a enterar de que no es acá a donde tenemos que venir. O sea, tiene un nombre muy parecido. Nosotros teníamos que ir a Larenas México. Y este es el Arenas Ciudad de México. Entonces capaz que ni siquiera llegamos a ver el show que sacamos. Estamos a 41 minutos de lo que es el Arenas que tenemos que ir. Acá hoy toca Michael Bublé. Nada que ver con lo que nosotros vamos a ver hoy. Cualquier cosa. Vemos a cualquier lado. Es muy loco que tenga prácticamente el mismo nombre. Percemos los dedos de poder llegar al show, por favor. ¿En 3 minutos viene? Sí. Ay, qué bueno. Tenía miedo, amor, de que no llegábamos. Pero pagamos como 180 pesos para venir para acá y vamos a pagar otros 180 para venir para otro lado. Y bueno, es que nos confundimos. No sabíamos. Me parece algo más. Uno llama Ciudad de México y otro llama México. Ojo. Arena Ciudad de México y otro Arena México. Nada que ver. Sí, sí. O sea, la diferencia es muy sutil. Y si no, vamos a ver a Michael Bublé. Pero no tenemos un traje. Claro. Bueno, pero miren el cacho de estadio. Yo le digo al taxista, al de Uber. Le digo, che, ¿es Arena México? Sí, sí. Claro, pero yo pienso que hay uno solo. Claro. No, bueno, pero esto nos pasa claramente por no ser locales y por ser colgados. Vamos a decir la verdad. Vamos para el otro Arena que nos equivocamos. Hola. ¿Qué tal? Sí. Esta es la Arena Ciudad de México y otro es Arena México. La Arena México, la de las luchas. Ah, de las luchas. Ahí llegamos nosotros. Nos equivocamos y vinimos acá. ¿Qué hora es? Son 7.40. Sí, llegamos. Justo, sí. Como 8.20. Perfecto, bueno. Mucho y 20. Uy, llegamos. Vamos a llegar 10 minutos antes. Sí. Al límite. Pero bueno, al menos pudimos conocer cómo es la Arena Ciudad de México. Que no es el mismo que el Arenas México. Bueno. Lucha libre es buena. Mucha emoción. ¿Ah, sí? Ah, sí. Yo tengo miedo que sea tanta emoción que me dé impresión y rima. Es mucha emoción. Oh, pero no se pegan de verdad o no. Pues ahí está el truco. Ah, está el truco. Yo no quiero que se peguen. Voy a ver una lucha libre por primera vez en mi vida y no quiero que se peleen. Peleen. Que se abracen, que se besen, pero que no se peguen. Bueno, estamos llegando tarde, Fer, pero dale, dale, aquí llegamos. Dale, 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 dale. ¿Dónde está la entrada? No sé, pero mira, venden máscaras. Uy, de todo. Mirá, mirá, mirá. Acá, Fer, acá, acá. Ahí están las hormonas de los teléfonos y llegan a las siguientes puertas. Qué kilómetro. ¿Dónde es para entrar? No sé. Acá es la siguiente puerta, dijo. Uy, huele el agua. Llegamos justo. Hay un montón de gente entrando todavía. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. 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 Acá están los pochoclos y las cosas que venden, pero definitivamente no vamos a poder comprar nada. Aca. Uy, empezó. Ay no, 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 tremendo escenario. Uy, claro. Mirá la cámara. Deuterine, Daniel. Muy bueno. Miren lo que es este estadio. Wow. Qué espectacular. Se me pone la piel de gallina Pero se están cagando a pijas Tienen las máscaras Acá puestas Está justo para pasar Permiso, perdón Gracias Llegamos No Esto es tremendo Fer No lo puedo creer Esto es lo que siempre quise ver Es muy bueno Terrible La gente se pone Vamos a sacar Entramos a un espectáculo De lucha libre acá en México La gente está Pero muy entusiasmada Esto es como Uuuu No es tremendo ese lugar No No aparte No Traicioneros No 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 Están Hace cinco minutos peleando No 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 Bueno, empezó la segunda pelea Son otros jugadores pero lo loco que hay tres A mí me encanta como la gente se pone loca Fer, loca Sí, me encanta eso, el mexicano es muy apasionado Es muy apasionado Bueno, yo quiero comer algo, un pancho, algo, ahí está, vea, está el del pancho ¿Le pongo a comer un pancho? ¿Vos qué querés? Comete un pancho, ¿tenés hambre? Claro Comete Lo bueno es que todavía sigue cayendo gente Como que sigamos bien nosotros Me parece que no, como que no es como el cine Que miras ahí y te perdiste una parte Porque sigues llegando bien Sí, y aparte lo loco de todos es que allá abajo Mientras se están matando Acá en el ring, hay como comentaristas Es decir, se comenta esto Es genial A mí me gusta la de rosa ¿Vos querés que hagan el de rosa? Ah, está dando ahí ¿Vos querés que hagan el de rosa? Le ganó el de rosa, le ganó el de rosa Mirá, mirá ¡Va a ganar, va a ganar! Le contó, le contó, le contó Ganó, ganó, ganó Ganó el negro, Fer, ganó el negro Todo el mundo quería que hagan el de rosa Entró como un enano, Fer O un nene ¿Es un niño o un enano? Un niño ¿Cómo va a ser un nene, Fer? No creo que los nene estén leen Terrible, terrible esas tomas Ahora, no entiendo Ganan los rosas, ganan los negros, ganan los rosas ¿Quién gano? Todo el tiempo están ganando uno diferente ¡Besos! 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 Che, Fer, no nos dimos el beso, no nos sofocaron Yo quería beso ¿Me das uno? Se arrancó Se arrancó el otro round El otro Otra pelea Pedimos unas papas fritas Y unas doritos Pero Es como que vos vas pasando Las doritos entre toda la gente, ¿no? Y la plata también Vos la ibas a pagar allá Pero ahora hay Más o menos 20 mujeres Peleando arriba del escenario No entiendo nada No, aparte no entiendo Pelean todas contra todas No entiendo nada Se están dando por todos lados ¡Uuuh! 12, ahí como 12 Mirá, mirá, mirá Están dando todos a una ¡Uuuh! Bueno, lo loco es que siguen peleando las chicas Y pasó que alguien se golpeó feo Es decir, se ve que alguna toma Sí, porque hay muchos médicos ahí Y yo estoy quedando fónica de gritar Te estás quedando fónica de gritar Te gusta, ¿no? No sé si me gusta Pero me tengo que gritar Es raro, la primera vez Para argentinos es raro esto, ¿o no? Lo que pasa es que yo hago ¡Olé! 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 Y nadie hace así ¿Es que se la llevaron en camilla? Sí, pero yo la vi Cayó mal Cayó mal, ¿no? Cayó mal Ah, ¿vos la viste? Cayó mal Quedó como la pierna medio abogada A ver, mal le pasó Es que es re difícil hacer A ver, que caer bien Justo en el momento exacto Bueno, terminó el espectáculo Ganó el místico, Fer Ganó el místico Ganó el místico Ganó el místico Eso me lo tenían como hijo, ¿eh? Sos el místico, ¿eh? Tenía mucha sensación cuando empezaron con los pies a golpear el estadio Pensé y dije, uy, un terremoto Porque empezó a vibrar todo el estadio No, es que la verdad que son muy fanáticos de los luchadores acá Al místico lo quieren un montón Bueno, salimos un poquito antes Porque si no se nos hace tarde Justo nos van a venir a buscar un taxi Y mientras tanto les mostramos todo este lugar Que está lleno de lugares para comprar Por ejemplo, tenés doritos, papas fritas, pancho Una dulcería Ah, las caretas también Mirá, acá vos te podés comprar todas las caretas ¿Venés una? Para pelear ¿Te animás a pelear en el ring? La verdad es que tenés mucha habilidad Se mueven como una pluma Saltan, mira ¡Me quieren matar, me levanto! Amigos, acá termina un nuevo video de Americando Contanos qué dos culturas te pareció más importante Y cuál te gustó más Si, la de la casa del Chavo del Ocho O las peleas en el ring en la Ciudad de México Te mandamos un enorme abrazo rutero Y nos vemos en un próximo video de Americando ¡Suscríbete al canal!